Más de una tonelada de marihuana fueron incautados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio a través de la Seccional de Tránsito y Transporte en el sector de la Lizama San Alberto. Este cargamento se encontraba en la parte trasera de un vehículo tipo furgón. Dentro del equipaje se encontraban cajas de cartón reciclable con más de 1.500 paquetes forrados avaluados en 900 millones de pesos. Esta carga cubría la ruta Cali-Valledupar. Observan una actitud sospechosa y le solicitan el registro a la parte interna del furgón y gracias a la pericia y a todo el trabajo de los uniformados logran ocultos entre una carga de cartón reciclaje y algunas bolsas plásticas la ubicación de 1.515 paquetes forrados en plásticos y cintas de diferentes colores los cuales en su interior contenían marihuana tipo CRIPI. En total fue una tonelada 14 kilos que se logró la incautación así como la detención de estas dos personas las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aseguró el comandante de policía que se vienen realizando estos controles con el fin de mitigar el microtráfico. La policía da un contundente golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y especialmente sacamos de circulación más de un millón de dosis de los mercados del narcotráfico y de igual forma se logra que ingresen más de 900 millones de pesos también en las arcas de estos delincuentes. La Policía Nacional reitera el llamado a los conductores que puedan brindar información para garantizar la normalidad en las principales arterias viales del país.